Una menor de 15 años de edad fue víctima de intento de privación de su libertad durante la tarde de este viernes, mientras se dirigía a clases en la secundaria número 3 al sur de la ciudad. Autoridades no respondieron al llamado. Su padre, Luis Alfonso Letgar Lerma, denunció la situación a Canal 12, luego de que tanto autoridades municipales como estatales no dieron respuesta a la situación, la cual no pasó a mayores. A mi hija le pasó algo, no quiero que le pase a nadie, la levantaron dos chavalos en un carrito verde y me la manosearon, le hicieron daño y me la tiraron por allá, por enfrente del cerro La Kiwiqui, por ahí. La menor relató la situación por la que atravesó. Yo iba para la escuela y de repente me salió un carro, se metió por el campito y pues me corrí, quise correr yo, pero me alcanzaron y me subieron y ya pues me dijeron que porque estaban aburridos y me dijeron que como era muy llorona que ya se habían aburrido y que mejor me dejaron tirada y pues la cara no se la vi porque traían capucha y así, pero el carro era color verde chiquito. Luego de ser abandonada, la joven localizó a su padre, quien acudió al lugar. Para entonces ya se había solicitado apoyo de la policía municipal, sin embargo, no acudió al llamado. De igual forma, denunció la mala atención por parte de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues al acudir a presentar la denuncia no pudo hacerlo, pues era horario de comida y no había quien atendiera. Me siento mal y me siento bien, que gracias a Dios no le hicieron nada, pues como tío, no le hicieron nada, pero pues autoridades a quien tenga que recurrir, hagan algo por favor, hombre. No nos dejen en la deriva, pues para eso están, se supone que no, se supone que para eso están, para cuidar a la gente, pues. Claudia Gilmedel, Noticieros Televisa, Hermosillo.